Música Queda claro, ya me has olvidado Ya lo nuestro quedó en el pasado Que no sientes ya nada por mí Otros besos los míos han borrado Que te vuelva lo que tú me has dado Que es mejor que me olvide de ti Que mis besos no son a tu altura Me has tirado como una basura No soporto ya tanto dolor Pero dime en qué te he fallado Para que me hayas olvidado Y me pagues con esta traición Yo te amé como a nadie en el mundo Si me duele, pero yo te juro No habrá nadie que te quiera igual Hoy te olvido con esta botella Y esta copa la brindo por ella Que por mí se la trague la tierra Para nunca volverla a mirar Y eso y más mereces por orgullosa chiquitita Pero te juro que siempre te vas a acordar de mí Has dejado mi vida en pedazos Mientras tú, feliz en otros brazos Pero tarde o temprano verás Que ni lujos, ni comodidades A mis besos podrán superarle Y el recuerdo te va a hacer llorar Yo te amé como a nadie en el mundo Si me duele, pero yo te juro No habrá nadie que te quiera igual Hoy te olvido con esta botella Y esta copa la brindo por ella Que por mí se la trague la tierra Para nunca volverla a mirar No habrá nadie que te quiera igual 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 Gracias.